Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso se lleva valiosas elecciones de Marruecos y bueno, como sabemos Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1 que además es ganador dos veces de las 24 horas de Le Mans y ganador este año de las 24 horas de Daytona completó un exigente rally de Marruecos que no ha dado tregua en ningún momento y bueno, que les parece si hablamos un poco de aquello bueno, tras la etapa de hoy en la que Giniel de Villiers y Alex Haro se alzaron vencedores tras cruzar la línea Fernando Alonso ha hecho un balance positivo de los 5 días lo que ha participado de esta dura prueba, de esta dura edición del rally de Marruecos y bueno, se lleva junto a él valiosas elecciones para el futuro pero también algún momento que otro de frustración bueno, lo que realmente pesa en el piloto asturiano es que es el hecho de no haber podido tener ni un solo día limpio y sin problemas Fernando Alonso ha tenido que darse de bruces con las exigencias de un rally como ha sido el de Marruecos y aunque no ha desvelado su futuro, si estará para la edición 2020 del rally Dakar que será en Arabia Saudita ha reconocido que la decisión al respecto se dará a conocer a la mayor brevedad posible y bueno bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido